¡México, quiero escuchar un grito ranchero! ¡Todo México! ¡Control machete! ¡Todo México! ¡Todo México! ¡Vamos a cantar esta canción a ver si se lo saben! ¡Espero que sí, porque lo hizo por aquí! ¡Ah, sí! Un trío de mexicanos con machete en la mano Dominando todo el llano, algo loco, algo insano Venimos tronando el patrón De barrio en barrio, el rey Nuevo León Que ha sido a mi lado, el más matrón No me digas cabrito porque soy un cabrón Guadalupano, hermano, no lo sientas extraño Conciencia reclamo, sin llanto, sin daño y todo Si estás más sano porque soy mexicano Levanto la mano, invoco al paesano ¡Control machete! ¡Control machete! ¡Control machete! ¡Control machete! ¡Control machete! ¡Control machete!